En Honduras, quiero dar gracias al médico de médicos, al doctor de doctores, a nuestro Padre Celestial, porque estoy fuera de peligro y no solo me salvó la vida, sino que me está sanando espiritualmente. También a la Virgen María, porque nunca me abandonó y siempre estuvo aquí a la par conmigo. A mi Madre Santa, cuyas oraciones llegan directamente al corazón de Jesús. Gracias, mamá. A mi papá que desde el cielo intercedió para dejarme aquí más tiempo en la tierra. A esos ángeles que tengo, que son todos mis familiares, que me han cuidado hasta no poder. Todas mis amistades de todo tipo. Nuevas amistades, gracias por sus infinitas oraciones. A los médicos, al doctor Carlos Alvarado, a su equipazo que tiene aquí. A las enfermeras y enfermeros que son héroes, heroínas, equipos de limpieza. Al doctor Carlos Hilar, que es de un municipio y me ha aconsejado. Al hondureño, a eminencia, a Miguel Sierra Hoffman, creador de Catracho, que siempre me estaba acompañando. Mucha gente se pregunta, ¿y dónde está Dios en esta pandemia? En esta terrible enfermedad. Dios les digo, aquí está. Sus instrumentos son los médicos y las medicinas. Las enfermeras. Nunca nos ha abandonado. Y hablando de medicinas, porque se habla mucho. La medicina física que me salvó a mí, se llama Catracho. Que ya está, gracias a Dios, el esfuerzo del gobierno en todos los hospitales públicos. Úsenla según las indicaciones médicas. Hoy lo más importante es pedirle a todos que dejemos a un lado las críticas. Ya viene el tiempo de campaña, de rendir y de pedir cuentas como tiene que ser durante una pandemia. Pero hoy, concentrémonos en dar lo que el enfermo necesita. Paz, compasión, amor. Son difíciles. Yo tenía mis pulmones, ambos colapsados. Un coágulo, una arteria pulmonar. No podía respirar. El fin de semana, vi rondar la muerte en el pasillo. Ya no aguantaba. Y escribí a mis hermanos que me trajeran mis hijas de Estados Unidos para escribirme todas ellas. Porque creí que llegaba mi fin en esta tierra. Por eso, cuídense mucho. Cuídan a sus seres queridos. Usen la mascarilla. Lávense las manos. Y dediquémonos solo a dar amor, 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 compasión. Todos estos enfermos los necesitan mucho. Ustedes no saben lo que significa ver ese tropel de personas en el pasillo correr hacia cuidados intensivos, a salvar vidas. Gracias a todos por sus oraciones. Los quiero mucho. Que la gloria sea siempre para Dios. Gracias nuevamente. Que Dios los bendiga a todos.